Cuando en la adversidad No puedo ver con claridad Siempre apareces tú Rodeándome con dulce amor Muestra tu poder en mi debilidad Con tu gracia cúbreme Corro ante ti Hacia tu corazón Quiero ver en mi interior Herder mi alma Corro ante ti Quebrántame Señor Quiero ver en mi... Bueno mi gente, este es Steven, estoy aquí con Emil Censini Y hemos terminado la filmación de nuestro video That's a wrap everybody Corro ante ti Hacia tu corazón